En medio de las protestas por la muerte de George Floyd, se da a conocer la noticia de que despiden a dos policías de Atlanta, por órdenes de la alcaldesa Keisha Lance Bottoms. Los oficiales han sido identificados como Ivory Streeter y Mark Garner, ambos miembros de la unidad de fugitivos del Departamento de Policía de Atlanta. Además, otros tres fueron colocados en labores de oficina por el uso excesivo de la fuerza en un arresto durante las protestas, dijo el domingo la alcaldesa de Atlanta. La jefa policial, Erika Shields, dijo que las tomas eran realmente impactantes. Este hecho, al parecer, involucró a dos universitarios durante las protestas del sábado por la noche. Ante ello, la alcaldesa recriminó. El uso de fuerza excesiva nunca es aceptable. Por su parte, durante la conferencia de prensa, en la que informan que despiden a policías de Atlanta, Shields emitió las pruebas como impactantes. En las imágenes que circulan en las redes sociales, se puede ver cómo los agentes antimotines rodean un vehículo que es conducido por un hombre y como copiloto una mujer. Los oficiales portaban máscaras antigas y con los aditamentos que se requieren para pertenecer a este cuerpo policial. En un momento dado, los elementos del orden bajan a la mujer mientras otros utilizan una pistola con descargas eléctricas para tratar de someter al conductor. Al tenerlos sometidos ya en el suelo, los oficiales colocan sus esposas a la pareja, que parece no resistirse al arresto, motivo por el cual las autoridades consideraron innecesaria la acción. Los reportes de los medios de comunicación indicaron que los agentes dañaron el automóvil al quebrar los vidrios y aplastar las llantas. La alcaldesa, Kisha Lens Bottoms, informó que la mujer ya fue liberada sin cargos y que el hombre también saldría libre. Sin embargo, no reveló los delitos, por lo que los acusaron. La noticia de que despiden a los policías de Atlanta se da en el contexto de la espiral de violencia ya no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, tras la muerte de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin. Esto ha derivado en saqueos de comercios, quema de autos y edificios, así como disturbios en varias ciudades, lo que obligó al gobierno de Donald Trump a mandar a miles de efectivos de la Guardia Nacional para contener las afectaciones. Y para más información lo invito a que le dé un clic en el enlace de este video. ¡Gracias!